¿Qué es la ley de la carrera docente? ¿Qué es la ley de la carrera docente? En este caso específico van a ser o va a poder optar a este beneficio a la hora de ser aprobados los más de 45 mil docentes a nivel nacional. Este es un beneficio para toda la población del Magisterio Nacional porque si tiene uno, dos, tres, cinco, siete, no importando el número de años, va a poder someterse a incorporarse a este beneficio. El movimiento pedagógico este día respaldamos esta propuesta, esta pieza que el grupo parlamentario del FMLN presenta con la finalidad que hemos tenido maestros que por la situación de delincuencia que vive en algunas comunidades de problemas sociales han tenido que renunciar y se han ido sin nada, sin cinco. Entonces otros compañeros que han tenido oportunidades, han salido de residencia, se han ido del país, tampoco han tenido la oportunidad de tener una indemnización. Y así mismo otros que han cambiado de trabajo, se han renunciado al Ministerio de Educación, se han ido a otros ministerios y no han tenido esa oportunidad. Por eso en esta ocasión nosotros agradecemos a los compañeros diputados que junto a estas gremiales que hoy respaldamos, hemos hecho estas propuestas para que el Magisterio sepa que estamos trabajando en beneficio de ustedes, compañeros maestros, porque esa es la razón de ser de todo gremio y de todo sindicato. Así que esperamos que los 84 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa respalden esta propuesta y que se haga la reforma respectiva a la ley de la carrera docente. Hasta este momento, pues esto es parte del proceso de dignificación magisterial. Son cinco iniciativas de proyectos de decreto que se han presentado este año, en la cual nuestra organización ha acompañado como parte, pues repito, del proceso de dignificación magisterial. Hasta este momento, pues el Magisterio Nacional estaba excluido de ese beneficio que todos los demás empleados públicos que les regía la ley de servicios civil, pues los amparaba. Creemos que va a ser un acto de justicia dentro del marco de la dignificación que esta mañana, pues, se está dando un paso importante. Por lo cual, pues solicitamos a las diferentes fracciones legislativas, pues, que acompañen, pues, con sus votos y en realidad, pues, estamos pensando en beneficio, pues, del Magisterio Nacional, ya que las declaraciones públicas que se puedan hacer, pues, quedan en palabras si no se materializan a través de la legislación. Así que estamos acompañando, pues, esta iniciativa porque creemos que es justa, es necesaria y se estaría...